Nosotros lo sabíamos desde un primer momento, desde el mismo momento en donde la Presidenta de la Nación envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de modificación de servicio de comunicación audiovisual. Sabíamos que íbamos a contar fuertemente con la oposición del Grupo Clarín. El Grupo Clarín primero no quiso que se envíe la ley, después no quiso que se trate, después no quiso que se apruebe. Cuando se envió la ley, se trató, se aprobó y se promulgó, intentó poner todas las trabas posibles en la justicia. El Grupo Clarín no está persiguiendo ni está defendiendo la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Clarín lo que está defendiendo es mantener esta situación de hegemonismo que surge de las posiciones dominantes que tiene en el escenario de la comunicación audiovisual argentina y esa situación de hegemonía le da una situación de poder que Clarín no quiere perder. Y nosotros hemos decidido que el único tutelaje que necesita la democracia argentina es el tutelaje del pueblo y que no hay ninguno que esté por encima de ese tutelaje. Y lo que está pasando acá ahora, con las trabas que se dan en el Consejo de la Magistratura, con este doble rol que cumple el doctor Recondo, que por un lado traba la designación de las ternas en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo es partícipe de la selección de los jueces subrogantes, una muestra más de esto que acabo de describir claramente. Pero nosotros no vamos a cesar de nuestro esfuerzo para que en la Argentina sea un país en donde nadie tenga coronita, que todos somos iguales frente a la ley y que la ley está para cumplirse y que los que son más poderosos son los que más obligación tienen de cumplirse.